Usted no se da cuenta que de nada vale trabajar si no le alcanza el dinero, si usted no puede comprar con lo que usted trabaja. Usted no se da cuenta que de nada vale aprobar el matrimonio gay, el código de la familia. De nada vale eso. Usted no tiene comida, usted no tiene agua, usted no tiene luz. ¿Te das cuenta cómo te utilizan, cómo se burlan de ti? Y cómo se burlan de todos. Mira esta otra denuncia de una madre con su bebé. Mire para acá, acércame la Sandy. Mire esto. Aquí no vale nadie nada. Esto es mierda todo. Todos ustedes son tratados como personas de quinta categoría. A ellos no les importa ni tu denuncia, ni tu sentir, ni tu problema. Ya no te lo van a solucionar. Date cuenta de eso. Dejen de creer y de aguantar la baba y la mentira. No te lo van a solucionar. No le importa tu problema. No quieren escuchar tu queja. Y tú sigues tragándote tu grito. Basta ya, ven. Acércamelo ahí, Sandy. Mire lo que dice. Yo esto tengo que hacerlo porque si no reviento. Esto es encabezado. Yo nunca he hecho esto. Yo esto es la primera vez que lo hago. Todo eso es encabezado es para cubrirse. Todo eso es el encabezado de los cubanos diciendo la ley no es de comunicación para que no me machuque. Es eso, básicamente. Porque si no reviento. Esta muchacha que ven aquí, esta super madre trabajadora de ese país, está desde ayer afuera del gobierno porque no tiene donde vivir. Como muchos casos que sé que hay en Cuba. Ella está pidiendo ayuda porque tiene dos niños y está en la calle. La respuesta del gobierno de nuevita fue que ellos no tienen donde meterla. Y que si sigue ahí, le van a quitar a sus hijos. Como siempre, metiendo miedo. Eso es lo que mejor saben hacer. Ya la tienen rodeada de gente amenazándola y hasta la policía. Ahora yo me pregunto, ¿cómo pueden ser tan mierda? Ella no es una alcohólica ni una drogadicta para que solo por pedir ayuda le quieran quitar a sus hijos. Compartan, por favor, esta injusticia. Todo el mundo para el gobierno apoyarla. Todo el mundo para el gobierno de nuevita reclamar que a esta mujer con sus hijos le den un lugar. Porque ellos sí tienen lugar. Ellos tienen locales, oficinas. Ellos tienen todo. Las amantes de los comunistas tienen su chalé, sus casas. Y si no se la construyen, como al necio, como a los espías, como a Mariela Castro. Lo que para ti no hay nada. Para ti, que tú has aceptado no tener nada, no querer nada, no soñar nada, no realizar nada. Tú has aceptado vivir en la nada. Y la nada, nada inspira. ¿Entiendes? Tú lo has aceptado tranquilamente. Estos hospitales cagados, las escuelas destruidas. Lo han aceptado todos, mira, sin lavamanos, sin nada. Esto es como una maternidad, ¿no? Esto es un hospital de niños. Tú has aceptado esto y lo sigues aceptando. Y después aparecen los que te tienen viviendo en esta miseria, en esta indigencia, en esta mugre asquerosa. ¡Sale!